A la situación y el trabajo que ha venido haciendo el Ministerio Público desde que han estructurado y diseñado estas diversas operaciones con respecto a lo que ha sido el trabajo anticorrupción que ha estado llevando el Ministerio Público y esto describiendo estas operaciones que ha estado llevando a cabo. Me refiero específicamente a la operación Antipulpo, donde está el encargado de estructurar esta acción, vamos a decir delictiva, porque están en proceso, están siendo procesados una serie de personas que hasta el momento hay que demostrarles y aportar las documentaciones y las pruebas para que posteriormente de ser culpables sean condenados. Y me refiero a este operativo, a la operación Antipulpo, porque es donde se mencionan o están mezclados, están ligados, según las informaciones que ha estado, las investigaciones que ha estado haciendo el Ministerio Público, los sometimientos, nada más y nada menos que cinco hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez. De manera que los Medina Sánchez de la Presidencia de la República ser los principales perseguidos o responsables, para no utilizar el tema de perseguidos y no unirme a que diversos sectores han tildado esta acción como persecución política, lo que en nuestro caso no podemos decirlo, porque si se están investigando, hay que determinar si son culpables o no son culpables, mientras tanto son acusados y esas pruebas hay que aportarlas. De manera que, reiterar que de la Presidencia de la República, a usted pasar a otro plano de ser los principales perseguidos por corrupción en esta operación Antipulpo, donde hay cinco hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez. De manera que eso debe a nosotros, como país, y de manera especial, de manera exclusiva, a los funcionarios públicos que tenemos actualmente y que han sido designados por el presidente Luis Abinader, debe llamar la reflexión de saber que las cosas hay que hacerlas bien, con transparencia, con pulcritud, porque no hay nada perfecto. Si no, decía don Ramón Vargas, Vera, ese, como yo le he determinado, le he llamado, ese gran filósofo mocano ya fallecido, si no quiere que se sepa, no lo haga. Es difícil cuando usted haga una acción que en algún momento no tenga que saberse, y sobre todo cuando es una acción como esta, de la cual están acusando este grupo de exfuncionales del gobierno pasado, que esto iba a pasar así, desaparecido. De manera que, reiterar, este tipo de momento por el que están pasando, vamos a decir, la familia presidencial del gobierno pasado, no quisiera, tal vez, o nadie quisiera vivir este momento tan difícil. Pero eso nos quiere decir a nosotros, a ustedes como funcionarios, administradores de las cosas públicas, que deben hacer las cosas con transparencia, con pulcritud y de cara al sol, para no verse involucrados en una situación como esta. Cuando usted habla, por ejemplo, de Lucía Medina, Magali, Milciade, Araceli y Alexi Medina Sánchez, hermanos del presidente, que la principal influencia, aparte de las otras influencias que pudieron tener por los cargos y las posiciones que ocuparon dentro del tren gubernamental, tenían la principal influencia dentro de la estructura del gobierno, que es ser hermano del mandatario, del expresidente Danilo Medina Sánchez. Yo creo que eso es más que cualquier otro puesto que usted pueda tener, le da esa influencia. De manera que yo espero que los funcionarios de este gobierno se vean en ese espejo, en el espejo que se está viendo hoy la familia Medina Sánchez. Y hay quienes dicen, ¿verdad? No solamente quienes dicen, lo ha dicho el Ministerio Público en múltiples ocasiones. No habrán vacas sagradas. Y todo el mundo sabe, cuando se utiliza este término, que se ha convertido que es muy común usarlo en nuestro país, es muy popular cuando se refiere que no habrán vacas sagradas. No importa quien la haya hecho, a juzgar por lo que dice el Ministerio Público, la va a pagar. De manera que, reitero, mi reflexión en este sentido va a que los funcionarios actuales se vean en este espejo. Bueno, de hecho, han habido unos 6, 7 u 8 funcionarios que han sido ya separados de su puesto, en lo cual fue nombrado en tiempo récord, en menos de un año, ya han sido separados de su puesto precisamente porque han ido como de manera alegre, hacer uso de manera alegre con los recursos que no son suyos, que son míos y que son usted que me está viendo en este momento, de los impuestos que usted paga, y evitando con esto que se hagan cosas en beneficio de los que menos pueden. De manera que, y a juzgar por lo que dice el mandatario Luis Abinader, vamos a hacer que los funcionarios interpreten a la perfección la vocación y el deseo, la voluntad más bien que tiene el Presidente de que las cosas se hagan bien o no se hagan como decía un amigo.